Aquí está la señora y la señora de la voz, la otra de la persona que viene aquí. ¡Cantanita! ¡Yes! ¡Argonía! ¡Y! ¡Y! ¡Vay! ¿Cómo voy a olvidarte si estoy contigo en ti? ¿Cómo voy a olvidarte si estoy contigo en ti? Y si se quiera de ver a que te dejara a mi Eres más que mejor la razón de mi vivir Eres más que mejor la razón de mi vivir Y aún así me estás más con ti No estás más lejos donde estás Quisiera verte Quisiera hablarte Quisiera verte 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 Están difíciles vivir sin ti Siempre da, siempre está por mí En aire grasos no te vayas casar En aire grasos no te vayas casar A Daniel, a table relatos no te виño Quantas a los tierras, al que nos lo invitaran Conchipa! ¡Ve vos! Valencia Caminatar de Cille Manuel, a helt en la caharrenela central Buenas noches, Ramián, Zapata, Lleguín, Francesco, Buenas Díaz, Trico, Universencia de Dinamarca. Yo soy ese velero muy triste, pero triste como me pidió. Y me acuerdo que estás segura, que me ha cansado, que me ha cansado, que me ha cansado. Suena a cantar, suena, bolero, rotolero. Por eso suena a cantar, suena, bolero, rotolero. Suena a cantar, suena, bolero, rotolero. Dime que eres tú, si todo el tiempo no verás, diga tu alma, diga tu alma. ¡Hey! Me cueste era el maestro de tu hielo, mujer uno que murió en el mundo. Me cueste era el maestro, que me ha cansado, que me ha cansado. Y me cueste era el maestro, que me ha cansado. Suena a cantar, suena, bolero, rotolero. Elwin. Elwin. Guaya, Cuba. Guaya, B juste. Céndas, Rosales. San Marcos. Mi vecino Emecus. ¡Ja, ja! Si no, sí, me mostré en mi vida. Si no, 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 no. Y ahora, pues te doyó, que es el salto de mi vida Llámame a tu gran besión, que es el amor de mi vida Por más, por favor, no estás, que por ella me ayudas No estás, por favor, no estás, que por ella me ayudas No estás, por favor, no estás, que por ella me ayudas